El próximo 22 de febrero los mendocinos que vivan en Capital y en San Carlos irán a las urnas para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Se renueva la mitad del Consejo Deliberante y también, por supuesto, el Intendente y se trata de las primeras elecciones PASO en este año por excelencia electoral. En esta oportunidad estamos con Gerardo Uceda, él es precandidato a Intendente por el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Además, él es médico cardiólogo recibido en la Universidad Nacional de Cuyo. Atiende en su consultorio privado y es director de la obra social Ospelcim. Y desde hace 30 años que milita en la izquierda. Hoy tenemos la presencia de él aquí que nos va a contar un poco acerca de su militancia, sus aspiraciones y, por supuesto, su intención para ser candidato a Intendente. ¿Qué tal, Gerardo? Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, Gerardo. Y lo primero que queremos saber es cómo está compuesta su familia, dónde vive. Una mini biografía para conocer un poquito más acerca de usted, además de la militancia. Bueno, es muy sencillo. Yo vivo en la cuarta sección. Hace ya más de 22 años que vivo ahí. Antes también vivía en la cuarta, pero en otro lugar. Mi familia está compuesta por mi mujer y dos hijas, una de las cuales reside actualmente en Rosario. Es licenciada en Psicología, se recibió en la Universidad Nacional de Rosario y está trabajando allá. ¿Y usted cuántos años tiene? Yo 56 años. 56. Y hace 30 años que milita, desde muy joven comenzó en la milita. Un poco más de 30 ya. Y comenzó en el Movimiento al Socialismo. Movimiento al Socialismo, el más, que es precursor del MST, digamos. ¿Hay algo que le gustaría continuar en el caso de que fuera Intendente y qué cosas cree que tienen que cambiar radicalmente? Yo empiezo por lo que me es más fácil. ¿Cuáles serían las que hay que cambiar, digamos? Es decir, la verdad que nosotros empezamos nuestra campaña con una campaña contra los privilegios de los políticos y la verdad que nos ha ido bárbaro. Llevamos, el otro día yo decía en otro medio, 12.500 firmas y los compañeros que están saliendo ya llevamos más de 25.000 firmas. Esta campaña la empezamos, por supuesto, no son toda gente de ciudad, vota. Lo cual quiere decir que es un fenómeno provincial, que la gente está un poco harta de los privilegios. ¿A qué le llamamos esto? Hicimos un acta para que la firmaran todos. Que nos podríamos haber puesto de acuerdo, si hubiera querido el PJ y el radicalismo, le llevamos a ellos el acta para que las suscribieran. Seis puntos básicos, que era, primero, que la política no sea un negocio personal. Digamos, nosotros proponíamos que se cumpla la ley que diga que es obligatorio hacer una declaración jurada antes y después de asumir la función pública. Estamos cansados de políticos que entran pobres y salen ricos. Yo hace 31 años también que soy médico y hace 31 años que vivo de esto, digamos, de la medicina. A mí no me preocupa para nada el tema del enriquecimiento. Me parece que cualquiera tiene que asumir la función pública como un servicio a la gente. Y en este sentido, ¿usted comulgaría con el hecho de donar el sueldo y ganar lo mismo que ganar? Totalmente. Ahora, a eso iba a los otros puntos, te los resumo rápido. El segundo punto, nosotros le damos mucha importancia a que el, digamos, funcionario electo o no, viva como la gente normal. Y esto incluye, por un lado, que tiene que ganar como un trabajador calificado. No pido que ganen como un trabajador en negro, digamos, pero sí como un trabajador calificado. No más que eso, que tengan la obligatoriedad de mandar a sus hijos a la escuela pública y atenderse en el hospital público. La verdad que estamos cansados de políticos que deciden sobre lo público, pero no viven como la gente normal. O sea, de hecho, justo estábamos en la campaña y nos explotó esto que los legisladores se aumentaron nada menos que 15.000 pesos de sueldo. O sea, pasaron de 30.000 a 45.000 pesos, lo cual hace que vayan a la clínica privada cuando el hospital se está cayendo a pedazos. Eso lo conozco muy bien, etcétera. Y lo otro, meterle más a la ciudad mucha más democracia. Que tenemos políticos que dicen una cosa en la campaña, hacen lo contrario y nadie puede revocar su... Hacen luego, cuando están en la función, lo contrario a lo que dijeron, nadie los puede revocar. Nosotros planteamos que haya un plebiscito o una consulta vinculante y que puedan ser revocados los cargos, así como para las grandes decisiones. Por ejemplo, la municipalidad, el intendente de la municipalidad, hace años que nos metió una empresa privatizada para el recorrido, la recolección de basura, etcétera, que sale muchísimo más cara que si le hiciera el municipio y nadie fue consultado con esto. Creemos que tiene que ser consultado el vecino de estas cosas. Y usted recién, comentando todos estos temas, hacía referencia de alguna manera al código de convivencia. ¿Cómo piensa actuar en ese...? Ah, muy buena pregunta. Nosotros estamos lisa y llanamente por la derogación del código de convivencia. Primero porque me parece que, digamos, si uno lo tuviera que hacer también, como decía yo, en comparación, diría que ni Macri se animó tanto. Es decir, Macri no pudo meter un código parecido de convivencia en la Ciudad de Buenos Aires y estamos hablando de una persona que es reconocida claramente como la derecha y los radicales hasta hace unas elecciones lo tildaban ellos también. Ahora están de socios, pero lo tildaban de derecha y ni él se atrevió a tanto. ¿Por qué? Porque criminaliza a todo el mundo. Es decir, la protesta social, no podés andar por la calle, no podés cortar una calle. Si movilizás tenés que ir a hacerlo a la municipalidad. A un chico por andar con skate le sacan el skate. A un artista callejero que está tocando con su saxo en la esquina. También a un limpiavidrio, transforma en casi sospechoso de delincuente a todo el mundo. Y segundo, porque está demostrado que esto no mejora la inseguridad, que es una gran preocupación de la gente. Está demostrado que el parámetro que más se relaciona con el aumento de la delincuencia, con el aumento de la conflictividad social, es la diferencia entre los sueldos más altos y más bajos. Y esta, digamos, gestión y las anteriores radicales han abonado esto. Porque al no controlar, que usen, mira, no quiero más preventores. No quiero, como dicen los otros, un preventor por cuadra porque no solucionan absolutamente nada. Quisiera que esa gente fuera inspectora y fuera a controlar el trabajo en negro. Porque si sacamos a los chicos de la marginalidad, les pagamos mejor, no les sacamos el saxo o su material para vender en la venta ambulante, les sacamos al delito la principal fuente de reclutamiento. Y segundo, hay que actuar sobre las causas del crimen organizado, que nadie nos dice. Nosotros, eso, ponerle que tarde mucho tiempo, no, nosotros creemos que se pueda hacer un shock de inclusión, aumentando becas, etc. Pero hay que actuar sobre las causas. El crimen organizado no tiene sus causas en el chico que roba una billetera o sustrae una cartera del auto. Está en las cúpulas policiales, en la connivencia de los políticos y los jueces. Y nosotros proponemos democratizar eso. Creemos que hay que depurar las fuerzas armadas y después democratizar. Que el comisario lo elija a la gente, que a los jueces lo elija a la gente. Que la base policial se pueda sindicalizar para que no tenga la obediencia debida a todas estas que todo el mundo sabe. Que las altas cúpulas policiales y todo están implicadas en muchos actos de corrupción. ¿Usted propone entonces una policía o un sistema de seguridad democratizado de alguna manera? Exactamente, exactamente. Y no es raro. España tiene dos sindicatos. La España de Podemos, antes de Podemos y con la derecha. Y la socialdemocracia tiene dos sindicatos policiales. En Estados Unidos el vecino elige, no estoy dando ejemplos del socialismo, estoy dando ejemplos de Estados Unidos, la gente elige al comisario. Y usted recién mencionaba, hablábamos del código de convivencia, y mencionaba algo acerca de la ética. Usted estuvo vinculado a una denuncia con respecto a la vandalización de ciertos espacios públicos. De publicidad concretamente. ¿Cuál es la lectura que usted hace o cuál es la explicación que puede hacerle a la gente? Bien, gracias por la pregunta porque me parece fantástica tener la posibilidad de contestarla. Primero, que nosotros, ya lo dije esta mañana también, nosotros no tuvimos nunca la intención de hacerle daño a nadie. Segundo, también hemos tratado, porque nosotros no tenemos nadie que nos pegue, no son empresas, entonces viene gente, saca los afiches, los pega, ya le he dicho que no pegue más, digamos. Ahora, eso me parece un detalle. ¿Por qué? Te digo, lo que más preocupa me parece un detalle. Leí en un caso que estaban indignados los candidatos, a precandidatos intendentes de Radicalismo, Aranda y Josefina Canales. Yo en realidad estaría indignado del sueldo que ganan esta gente que quiere conservar sus privilegios, de los cuales esos tres partidos vienen haciendo historia en Mendoza. Estaría indignado de que los hospitales no tuvieran aire acondicionado y no se pudiera operar. Digo, que en el noti la gente tenga que ir a las cuatro de la mañana. Me parece que esos son motivos de indignación que ellos, para eludir esta discusión de fondo, ¿y por qué nos quieren? ¿Por qué esta indignación conmigo? Nada personal, casi te diría. La indignación es porque no quieren que digamos lo que decimos. No quieren, porque estamos diciendo que estamos en contra de los privilegios, de que ellos, al borrarnos el presupuesto, tampoco dicen que, digo, puede ser que los compañeros hayan contravenido una norma municipal al pegar en esto. Ahora, el gobernador se lleva las palmas, ¿sí? El gobernador, con un decreto, tiró abajo 45 millones de pesos, que era el financiamiento de las PASO. Entonces, es muy simple. Primero, te ponen un piso del 3%, que es proscriptivo, porque en todo el país es del 1,5% para pasar las PASO. En Mendoza, estos tres partidos se pusieron de acuerdo que fuera el 3%. Segundo, no te dan plata de financiamiento, por lo tanto, vos no tenés espacios gratuitos en los medios, ni audiovisuales, ni radiales, y luego, cínicamente, te dicen, no podés pegar. Entonces, decime cómo hago política. Decime cómo... Entonces, yo creo que poner, por sobre el derecho democrático de poder expresar lo que decimos, el derecho de tener una cartelera, me parece un dato menor. Recordemos, Gerardo, que a través de acequias se pueden ver los spots de los diferentes candidatos. Eso lo tengo absolutamente agradecido a ustedes y les mandamos nosotros. Nosotros lo aprovechamos y les mandamos el spot. Pero creo que el centro es que están, más que indignados porque le tapamos, están muy molestos porque tenemos una campaña que está centrada en denunciar sus privilegios y ninguno quiso firmar este acto. Lo firmamos, no hay ningún problema. Le hago una consulta porque usted habla de estos sectores que están indignados. Están indignados, es una palabra fuerte. Claramente es una cuestión que tiene que ver con la política. Además, sin embargo, ustedes, los militantes y demás, no sabían cuando ponían en esos carteles que esos espacios eran, que se pagaban, o que no se podían poner que eso era ilegal. Sí, lo que no sabía que era un delito. Ignoraba que era un delito porque siempre lo hemos pegado. En Buenos Aires, si van a Buenos Aires, están todos pegados. En Córdoba están todos pegados. Esto tiene que ver con el código de convivencia. Estamos haciendo, estamos logrando esta gestión y las anteriores radicales están logrando hacer de Mendoza una de las ciudades más reaccionarias del país. O sea, vos no podés pegar un gozo, no podés tocar el saxo. ¿Me entendés? Yo te digo porque esto genera violencia. Y después nos quejamos y después queremos poner más preventores. Y ahora, yéndonos un poco al tema infraestructura y vivienda, ¿tiene algún tipo de plan o propuesta, sobre todo para los barrios del oeste de la ciudad? Sí, yo creo que hay que mejorar las condiciones de toda la gente que está por debajo de la línea de pobreza, que es mucha en Mendoza. Obviamente, la gente lo sitúa en los barrios del oeste. Yo me niego a hacer guetos. Yo vivo en la cuarta. Y si te das una vuelta conmigo, cuatro manzanas, cinco manzanas, vas a encontrar gente viviendo, estoy en la cuarta, viviendo en garage, sin luz, muy por debajo de las condiciones naturales. Es cierto que los barrios... Y sí, creo que hay que hacer esto que te digo. Primero, obligar. Cambiar, hay que cambiar la estructura tributaria. Primero, porque hay que conseguir plata. Entonces, no puede ser que vos tenés un negocio, un pequeño negocio, una boutique en el centro y pagás todas las tasas municipales, etcétera, etcétera. Pero viene el Sheraton y tiene exenciones impositivas y tiene exenciones municipales. ¿Entienden? O sea, hay que sacarle la plata a los que más tienen, primero. Segundo, esto que te decía, ahorrar plata de cosas que se está gastando de más. Como, por ejemplo, en un servicio privado que podés incorporar la misma gente trabajando y que son 150 millones de pesos anuales que se van en eso. Con eso hay que hacer cosas que la municipalidad no hace. Por ejemplo, y controlando el trabajo en negro que hay en lo que yo ya te dije. Pero hay que hacer otras cosas que la ciudad no hace. Por ejemplo, la ciudad no tiene plan de viviendas propias o muy escaso. Hay un montón de cosas que hay que construir y se podría aprovechar mano de obra de la ciudad, de los barrios del este, llevarle toda la infraestructura a esos barrios. Vos vas a la favorita y tiene tres calles asfaltadas. Digamos, el resto siguen siendo de tierra y estás atrás del barrio La Gloria, perdón, del cerro La Gloria. Entonces, vos tenés que llevarle todo esto, pero primero mejorar las condiciones de vida y dedicar plata para un plan de viviendas. Hay que hacer centros de salud. Todo esto incorpora y incorpora mano de obra joven, que eso es muy interesante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Gerardo, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Pasó entonces por el estudio de Azequia. Gerardo Uceda, precandidato a la Intendencia de Capital por MST. ¡Gracias!